¡Suscríbete! La Super Japan Candy Box Que estas cajitas están rellenas de dulces japoneses Los cuales a mí me encantan La otra vez que recibí una de estas cajitas Realmente me quedó una sensación increíble Porque estaban deliciosos Y lo segundo que va a estar surgiendo Aquí en el canal es que Les traigo un super sorteo Internacional para que participen Y pueda ganar una cajita como estas Que muy amablemente el equipo De Japan Candy Box me permitió hacer Le mando una cajita para mí Y también me dio la oportunidad de regalarles Una a ustedes Primero vamos a estar probando las chunches Y al final del video ya les estaré Diciendo como pueden participar Vamos a comenzar a probar las cositas Y que bueno, a las cositas que si me gusten Va a aparecer una palomita aquí De que si está rico Y a lo que no, un super tachaca de que no me gustó Que aquí ya tengo mi super cuter Para que la abra super rápido Y pues podamos probar las cositas juntos Bueno, vamos a ver Todo se ve super bonito Super rico Y que, oh por Dios Ya quiero probarlos todos Y que bueno, vamos a agarrar un dulce aleatorio Muy bien Primero que saque de la cajita Esto que se llama Fettuccine o algo así Que al parecer son unas gomitas de zarzamora Chiquinchón Todo vienen en unas tiritas así Super delgaditas Pero bueno, vamos a ver qué tal Que esto huele delicioso Realmente siento que va a ser una super palomita Pero bueno, vamos a ver qué tal Ay por Dios Ay por Dios Qué rico está esto Están súper aprobadas Saben como a moras Y no están para nada ácida Me encantaron Serán aniquiladas en cuanto termine este video Pero sí, el primer dulcecito está muy muy bueno Pues bien, vamos a ver qué otro dulce nos toca Que espero que todos estén igual de ricos Que como esas gomitas Pero bien Me encanta el empaque Está súper bonito Son el pato Donald y Daisy No sé si se alcanza a ver Y al parecer son como unas galletitas No sé Pero bien, vamos a ver qué tal Huelen como a mantequilla No sé Muy muy rico Y lo más genial de todo es que Traen dibujitos las galletas de las princesas Creo que esta es la de Rapunzel No sé Pero bueno, vamos a ver qué tal está A ver Están rellenas como de algo súper rico Como fresa No sé Tendré que morder otra Para decirles de qué está Pero bueno También la quiero morder Porque está muy muy rica Que sí es de fresa De hecho sabe mucho como al Duvaline Ese del rosita Oh por Dios También están súper aprobadas Vamos a ver qué es lo siguiente Esto es una orejita Un pan de orejita dulce Y que me encantan los empaques Los empaques son los más tiernos del mundo Vamos a ver qué tal está esta galletita ¡Ay no! Ya viene un poco deshecha ¡No! Pero bueno Me supo extraño No está mal Lo dejaremos en que sí está probado Pero no tanto como lo esperé Pero aún así También me la estaré comiendo al rato Con un chocolatito O un cafecito Vamos al cuarto dulce Son estas galletitas de tubito De Hello Kitty Que me encantan Ya las he probado Yo soy súper fan de estas Pero creo que no No había probado las de fresa Vamos a ver qué tal ¡Ah! Está atrapado No quieren salir Mira como pueden ver Vienen todos pegados por el envío Y pues bien Vamos a la prueba de oro A ver qué tal ¡Mmm! Están súper deliciosos También han sido súper aprobados Me encanta Pasemos al quinto dulcecito ¡Ay qué hermoso! Me encanta Son unos jelly beans Que me fascinan los jelly beans Ahí dice chocoboda Así que me imagino que a lo mejor saben al chocolate Pero bueno Vamos a ver Y pues bueno Aquí traigo una cosita Para que nada se la hundiera Si salieran las bolitas Vamos a ver ¿A ver qué tal? ¡Mmm! ¡Mmm! Son bolitas de chocolate Y tienen como que trocitos De galleta O algo así Están súper deliciosas Me fascinaron En definitiva Este tiene doble palomita Porque está demasiado rico ¡Ay! Se salió algo Bueno Creo que ese ha sido el siguiente dulce elegido Son unas bolitas Así con caritas Y pues al pariente Son de uva Creo que esas caritas Es porque van a estar algo ácidos Y al parecer me van a hacer así esas caras Ya veremos qué tal ¡Oh por Dios! Están súper gigantes Quiero que vean estos Solo trae tres Vamos a ver qué tal Es como un chicle Sabor buva No es tan ácido Ni tan dulce De hecho siento que le hace falta un poco de sabor Este no me gustó tanto De hecho creo que es el que menos me ha gustado Así que como no he dado ningún tacho Y para hacer esto de moción Esto les voy a poner un tachecito No me gustaron casi nada Vamos al sexto dulce Desde que abrí la caja Estos eran los que más quería sacar Son estas como que galletas En forma de oso panda Pero me encanta que aquí hay uno que tiene un ojo estrella Este como que está así como con estilo Pues bueno vamos a ver qué tal está Que aquí viene como una historieta del osito Pero bueno eso afortunadamente no soy japonés Así que pues vamos a ver qué tal No puede ser Qué horror Vean eso Es una masa amorfa de osos pandas pegados Pero bueno deje corto el cacho Como pueden ver se ve que es un oso panda muy muy bonito Vamos a probarlo Estos en definitiva son mi dulce favorito hasta el momento Estas galletas de oso panda están ultra deliciosas Saben como de chocolate blanco con chocolate normal con un toque de galleta Ay no sé es lo más cercano a la perfección que hay en este mundo Están ultra mega ricas súper aprobadas Me fascinaron Pasemos a los últimos tres dulces No Ay por Dios Saqué una cosa gigante Que al parecer es un do it yourself Que vas a hacer como unas frutitas Y unas verduritas Sabor a dulce Gracias a Dios Porque no quería probar unas verduras ahorita Pero bueno dejenlo abro Y si está muy fácil de hacer Pues lo hacemos de una vez Y pues bueno este es el molde donde van las frutitas Y las verduras Aquí trae como que una de estas cositas Para que las acomodes Ya que las saques No sé realmente cómo se hace esto No sé si se tiene que calentar Si va en el refri No tengo idea Creo que no voy a hacer ahorita Porque les digo no sé cómo Así que no sé qué tal vayan a estar eso Y pasemos al penúltimo dulce Que es Bees Milk Choco No sé este creo que es uno de mis empaques favoritos Y aparte se me hace súper tierno Y al parecer es como una galleta Que va a tener un relleno de chocolate Vamos a ver qué tal Es este chocolatito Está súper chiquito Eso me causa un poco de conflicto Porque si está muy rico Pues va a durar muy poco Ese sentimiento de Deliciosidad Así que sí vamos a ver Está súper delicioso Aparte me encanta esta idea millonaria En vez de ser una galleta Con relleno de chocolate Es un chocolate con un relleno de galleta Está muy muy rico Y sí también ha sido aprobado Me encantó Y ya por último Pasemos al último dulce Que queda en la cajita Que es Es como una paleta De Mickey Mouse Que la mitad es de leche Y la otra mitad es de chocolate Pero no sé Me encanta el Mickey Se ve súper tierno Bueno vamos a ver qué tal Me encanta Sabe como a A esas paletitas de cerveza Que no saben a cerveza Pero lo blanquito A eso sabe Y sí el último dulce Ha sido aprobado Y que pues bueno Les enseño todos los dulces Juntos por última vez Chan 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 Que me encantaron Los empaques Y que en general Todos los dulces Estuvieron súper ricos Nuevamente Muchas gracias a Y que bueno Ha llegado el momento Que muchos de ustedes Estaban esperando Y bueno Les voy a explicar Rápidamente las bases Para que puedan participar En este sorteo internacional Lo primero que tienen que hacer Es entrar al enlace De Rafflecopter Que yo te voy a dejar Aquí abajito En la cajita La descripción Donde te registras Ya sea con tu Facebook O con tu email Y en ese enlace Van a venir diversas entradas De cositas Que tienes que hacer Entre más cosas hagas Tu nombre aparecerá Más veces en el sorteo Y que bueno Yo como consejo personal De verdad Si puedes hacerlas todas De verdad Hazlas todas Porque tus probabilidades De que ganes Van a ser mayores Y pues bueno Lo segundo Va a ser que me dejes Aquí abajito En un comentario Con que dulce Te gustó más O cual te gustaría probar más Y de que estás participando Para así yo saber Quienes están dentro del sorteo Y que bueno Este sorteo durará Únicamente dos semanas Aquí te estaré poniendo En la pantalla La fecha límite Para participar Y que bueno Yo estaré anunciada A través de mis redes sociales Al ganador O ganadora Y que de verdad Espero que se animen A participar A mi me fascinó Esta cajita Y pues bueno Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Si te gustó Por favor Regálame un like Por favor Suscríbete Que pues la verdad No te cuesta nada Y me hace súper feliz Con ello Mucho Como siempre Espero que tengas Un excelente día Que te vaya súper bien En lo que sea Que estés haciendo O en lo que sea Que vayas a hacer Mis mejores vibras Son para ustedes Y nos estamos viendo Muy pronto En el próximo video Bye Bye